Consternación en el país y en toda la provincia, en torno a Nido.org, un tipo de página que sacaba fotos y perfiles de niñas menores de edad, las cuales se mostraban a diferentes personas y de esta manera se generaba una situación peligrosa en algunos casos, porque se hablaba de violación, de esclavas sexuales, de tratar de raptar a una pequeña. Aquí en la ciudad de Calama no estuvo exenta de este problema y hubo una menor de edad a la cual le vulneraron sus derechos utilizando información privada que tenía en una de sus redes sociales. Y me empiezan a mandar pantallazos, al mandarme él ya me empieza a hablar más gente. Y claramente yo salía ahí, o sea, un tipo salía preguntando si tenían información mía, que yo era de Calama, si sabían algo mío. Entonces yo quedé perpleja. O sea, hay situaciones que uno no se las imagina jamás pasar y cuando las pasa uno toca, pues toca el fondo y dice, es fuerte, o sea, es complicado lo que está pasando, ya llegó a Chile, ya llegó a todas las regiones. Yo quedé así helada. Y igual, pues preguntándome, o sea, ¿qué mente enferma te puede buscar para saber o quizá obtener algo tuyo? O ¿con qué fin denigrarte o simplemente buscarte para hacerte algo? Uno se, en ese momento se preguntan muchas cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo y le informo a mi mamá. Y claro, o sea, yo tiritaba, yo me puse a llorar y porque uno se expone y fue algo que se difundió a esa hora de tal manera que todos sabían. O sea, fue muy rápido la forma en que empezó a pasar este pantallazo. Un tema que llama a la cautela debido a que muchas veces las menores de edad, con sus fotografías, no generan los cánones establecidos de seguridad para que nadie pueda ver la foto o aquella imagen que guarda con sus seres queridos. Entonces creo que uno como mamá siempre tenemos que estar muy al pendiente, porque independiente que esto haya salido a la luz pública, siempre hay acechadores, siempre hay gente morbosa que está pendiente de ver el crecimiento de las niñas a medida que va cambiándole su cuerpo. Entonces, eso quiero darlo como consejo, que estemos muy pendientes de cómo se visten nuestros hijos también. Nadie les dice que se vistan monjas, pero sí hay que tener cuidado cómo, y sobre todo por la edad, también revisarles sus perfiles, ver lo que le publican o lo que ellas publican, porque también instan a la maldad. Mi miedo siempre, siempre ha sido que le pase algo a mí. También hay otra información que también se está barajando en las redes sociales y que tiene que ver con cierta información que se comparte también en estos grupos y que es relación con la venta de packs, que son fotografías, que de alguna manera, de forma voluntaria, yo las vendo o las comercializo, para recibir una recompensa económica. Y también lo que se denomina los trips, que son filmaciones que se realizan en lugares públicos sin que las personas se den cuenta de gente mujer y posteriormente se comparten y se comentan, digamos, en estos grupos. Y finalmente los comentarios son de denostación y de denigración hacia las mujeres que aparecen allí. Hoy debieron hablar a espaldas a la cámara porque temen el que puedan sufrir alguna situación en la vida real. Y es por esta razón que realizarán la denuncia para poder unirla, quizás, a otras que se están realizando en torno al tema nido.